Hola amigos, hoy los voy a llevar a un lugar tenebroso, al edificio que según se dice es el más embrujado de todo Nueva York. No por nada le dicen la Casa de la Muerte. La Casa de la Muerte se ha ganado ese nombre gracias a las terribles historias que han ocurrido entre sus paredes. Ubicada en el 14 West de la calle 10 cerca de Washington Square Park en Manhattan, este edificio de estilo renacentista pareciera uno más de entre los miles que hay en esa área. Pero no lo es. A lo largo de los años este sitio ha sido testigo de más de 22 muertes y al parecer algunos de esos residentes nunca se fueron del todo. Se dice que los primeros años de la vivienda pasaron tranquilamente, pero a finales de los años 1800 la historia empezó a cambiar. Todo comenzó cuando la familia Burman-Johnston adquirió la propiedad en 1880. Cuando James Burman, el padre, falleció repentinamente, entonces el ambiente del edificio pasó a transformarse en algo perturbador. Se dice que el aire se sentía pesado, los objetos se movían de un lugar a otro y se escuchaban ruidos y lamentos en las madrugadas. La viuda y sus hijas no pudieron soportar todo esto por mucho tiempo y vendieron la propiedad. Sin duda, uno de los inquilinos más famosos del lugar fue el escritor Mark Twain, quien según se relata a pesar de no creer en hechos paranormales, fue testigo de objetos que se levantaban por el aire y situaciones inexplicables dentro del edificio. Algunos de los siguientes propietarios afirman que la presencia de Twain continúa en la casa aún después de que el escritor falleció. Pues según sus relatos, algunos de ellos se toparon frente a frente con él. Las apariciones, hechas paranormales y cambios de ánimo inexplicables de los inquilinos y sus mascotas siguieron ocurriendo a lo largo de los años. E incluso el 2 de noviembre de 1987 el sitio fue el escenario de un crimen atroz que costó la vida a una menor de 6 años. Por estos y muchísimos otros casos, esta casa está marcada como la más aterradora de Nueva York. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se atreverían a pasar una noche ahí? Yo soy Sandra Castro, déjenme sus comentarios y hasta la próxima. ¡Gracias!